¡Hola! ¿Cómo estáis? Soy Frenk96 y estamos en un vídeo de Apex Legends de filtraciones y cositas que como siempre os digo, coger esta información con pinzas porque el que sea filtración o que esté en los archivos del juego no quiere decir que vaya a salir y si sale no quiere decir que salga tal cual lo dicen los archivos o sea, puede cambiar muchas cosas porque a lo mejor ni sale y si sale pues a lo mejor es algo que cambian con el tiempo y hasta que no salga no podemos saber de seguro cómo es y tal. Pero bueno, tomar esta información como eso, simplemente como información para enlazar teorías y para, no sé, para predecir cositas. El caso es que de fondo tenéis una partida de Apex Legends pero si la queréis ver entera, porque a lo mejor no la uso entera, no lo sé, está en el canal, ¿sabes? La dejo arriba a la derecha en la pantalla en una tarjetita. Me podéis seguir en Twitter que está en la descripción, en Twitter y en Instagram porque en Instagram estoy subiendo partidas de Call of Duty y, bueno, partidas no, o sea, estoy subiendo algunas jugadas, alguna cosita que me hago, la estoy subiendo en Instagram y en Twitter y además para la gente que quiere que le salude, pues si me seguís y me decís oye Perejil, salúdame, pues me lo tienes que decir por Instagram o por Twitter, pues yo en el siguiente vídeo pues te saludaré. En este caso vamos a saludar primero a los que me lo dijeron en el vídeo anterior que uno es Ángel Ramos, un saludo para ti, compañero, y otro es Juan en Twitter, ¿vale? y luego por Instagram supuestamente me dijeron que, bueno, me han dicho un comentario que me habían dejado un mensaje en Instagram para que le saludase, pero no me aparece así que Diego Rosales, que me lo dijo por YouTube, pues un saludo para ti también, compañero. Así que ya sabéis, si queréis un saludo, seguidme en esas plataformas y pues yo me lo decís oye, salúdame, pues yo te saludo. El caso, vamos a hablar y es que parece ser que un dataminador ¿Qué es un dataminador, Perejil? Pues una persona que se entra en los archivos del juego y a observar qué hay dentro. Cuidado, no puede estar en los archivos del juego que decir que vaya a salir puede ser que esté en los archivos del juego y no lo saquen o puede ser que es algo archivos basura que no vayan a utilizar al final, pueden ser muchas cosas, así que puede salir o puede no salir, lo repito. Quiero aclarar que luego me dice ¿Es que, Perejil, tú dijiste esto y luego al final no ha salido? No, yo dije que a lo mejor salía no que fuese a salir, o sea, ¿sabes? Que luego no quiero gente que venga quejándose, ¿sabes? El caso, parece ser que el usuario se llama dat1meaninggui lo que pasa que no sé si se llama así en Reddit o en donde coño, pero bueno, se llama así, ¿vale? Y él, de las dos cosas que vamos a hablar, las ha sacado él. Lo primero es un modo solos y dúos que parece ser que se han encontrado los archivos del juego. Claro, esto tú luego lo mezclas con que los desarrolladores de Apex, los de Apex Legends, los de Repound pues dijeron que, bueno, no sé si fueron los de Repound o los de EA, pero bueno, es lo mismo dijeron, el caso es que estaban trabajando en una característica que la gente de que jugamos Apex Legends, estamos esperando con mucho, con muchas ganas. De hecho, mira, lo dijeron, creo que tal cual lo dijeron en plan de, estamos trabajando en una característica bueno, en la característica más esperada de Apex Legends bueno, desde el inicio del juego entonces, claro, mezclas que se ha encontrado eso en los archivos con esa cosa que dijeron que, por cierto, también, supuestamente va a haber un evento en el juego a mediados de este mes no sabemos si es verdad o mentira, pero ahí está la información parece ser que eso, entonces claro, tú mezclas las dos cosas la gente, bueno, había dos teorías, ¿vale? una era eso que tantos esperábamos que era el modo solo o el crossplay, ¿vale? el jugar entre plataformas yo personalmente, si me pidió su opinión prefiero que salga el modo solos porque sí, el crossplay estaría muy bien el jugar entre plataformas, tal y cual pero a mí, sinceramente, jugar contra gente de PC no es algo que me tiene el ojo porque, claro, tienen joder, tienen mucha ventaja de movilidad, de precisión y todo tienen mucha más ventaja entonces, si yo juego de consola contra los de PC, pues me van a partir el pecho pero seguramente que si sale saldría con algún mecanismo para la gente que juegue con mando juegue con mando y los que jueguen con ratón y teclado jueguen con ratón y teclado en plan el Call of Duty nuevo que va a salir este año que va a ser más o menos así pero yo prefiero, no, sí sigo prefiriendo el modo solitarios el 2, sinceramente, me supla un poco el huevo derecho pero prefiero el modo solitarios, tío porque es algo que yo espero porque yo grabo solo y mayormente juego solo a Apex Legends entonces es más difícil jugar solo con randoms que jugar tú solo sin nadie pero el usuario que ha filtrado esto parece ser que habla de la posibilidad claro, esto ya os digo digo posibilidad él no ha dicho posibilidad pero bueno, solo digo yo porque tened en cuenta de que esto aunque fuese verdad que va a salir el modo solo que a lo mejor no sale a lo mejor es el crossplay o a lo mejor es otra tercera cosa que nadie sospechamos pero aunque vaya a salir el modo solo tened en cuenta una cosa ¿vale? a lo mejor los archivos están ahora de una manera y luego a lo mejor lo cambian y lo adaptan según sus preferencias y lo que quiero decir que esto puede ahora a lo mejor en los archivos está de X manera y luego aparece de otra manera distinta así que bueno parece ser que a ver la traducción que hace Google es una puta mierda así que no lo entendió muy bien el caso es que se ha encontrado modo solos y duos pero no como solos y duos de una manera así sino más bien parece ser que es como una cosa para que no te empareje o sea para que te empareje solo entonces sería de la siguiente manera ¿vale? yo lo que he entendido es algo por el estilo lo que pasa es que no sé si es así tengo dos teorías uno que sea de manera que tú le das a buscar solo si hay gente suficiente pues te meten en una lobby con gente solo y si hay gente suficiente pues una de dos o te mete estas son mis dos teorías ¿vale? o te mete con gente entremezclada gente que vaya solo como tú y gente que vaya en equipo que sería una puta mierda sinceramente o por lo contrario si no hay gente suficiente buscando modo solo pues te mete directamente con equipos o de dos o de tres como si jugases como si jugamos ahora vaya en equipos de dos o sea en equipos de tres que te meta en plan normal y ya está que es preferible que me meta con equipos directamente de dos a que me meta en una partida entremezclada con equipos de uno o de tres porque claro si yo no tengo seguro si la gente que me encuentro va sola o va con gente ahí en la partida se puede complicar un poco la cosa pero bueno básicamente una de esas dos teorías ahí anda la cosa ¿sabes? ahí andaría la cosa pero claro esto a lo mejor no sale o a lo mejor si sale no lo sé en su tiempo dijeron que el modo solitario supuestamente dijeron que no era algo prioritario al igual que el crossplay que preferían primero centrarse en sacar contenido como en arreglar los fallos y todo eso como que no lo vean algo prioritario cosa que bueno lo veo normal hasta el modo solitario era necesario desde los inicios del juego ¿vale? o sea a mi no me jodas es un battle royale tío no quiero un juego que me obligue a jugar con gente si quiero jugar solo pues oye pues no sé pero bueno quitando eso decidme en comentarios que opináis de si va a salir modo solo de que preferís si preferís que salga el modo solo o el crossplay dejadme vuestra opinión con respeto obviamente porque si no os cago en el pecho con cariño nada de broma pero dejadme vuestra opinión que bueno pues os estoy leyendo a todos y a todas y la siguiente filtración también es muy interesante de saber y es parece ser que se ha filtrado una nueva leyenda en Apex Legends en los archivos del juego aparece una leyenda llamada Rosy pero no aparece nada más de ella el caso es que por Twitter dijeron los de Respound los de Apex Legends pusieron trabajando en nuevo contenido para Apex Legends y salían pues salían unas personas y entre ellas había una chica con un traje de movimiento un traje de esto de movimiento no sé cómo se llama el traje pero bueno para quien no sepa qué es es un traje el cual te lo pones y con ello es con lo que hacen los movimientos que tienen los personajes tanto en muchas películas animadas en los videojuegos hoy día lo hacen así porque queda mucho más realista porque claro son movimientos de persona tal cual entonces pues lo hacen con trajes así y la foto pues sale pues una chica con ese traje mucha gente estaba diciendo que es cripto que es para hacer el personaje cripto que tendría su lógica tendría su lógica porque claro va a salir cripto ya sabemos bueno pensamos que es el siguiente y pues bueno pues a lo mejor pues es haciendo el personaje de cripto sinceramente yo pienso que no es cripto yo pienso que a lo mejor cripto sí que es el siguiente pero pienso que cripto ya está terminado o sea yo pienso que cripto ya como tal ya es un personaje que ellos ya han terminado pero todavía no lo han metido en el juego y creo que no lo van a meter aún todavía yo creo que hasta finales de esta temporada o principios de la temporada siguiente seguramente o sea no creo que en una temporada tengamos a dos leyendas nuevas me extrañaría pero yo pienso por otra parte que a lo mejor tiene que ver con el evento del mapa porque claro la segunda temporada ya sabéis que cripto es el que rompe la antena para que entren los flyers y los leviatans así que a lo mejor sí que a lo mejor lo vemos antes de tiempo no lo sé y a lo mejor están preparando a este nuevo personaje para la tercera temporada no lo sé no lo sé eso son ya conspiraciones mías decidme en comentarios también obviamente que pensáis si pensáis que es cripto si pensáis que es rosy la del traje si que personajes pensáis que va a entrar primero yo la verdad que no tengo ni idea tengo esas dos o tres teorías que puede ser que a lo mejor cripto entre en este evento del mapa y a la siguiente a la tercera temporada entre la rosy el personaje de rosy o por el contrario que entre cripto en la tercera temporada y rosy la estén preparando ahora para hacer el lore de la historia y todo el rollo para ya para a lo mejor para la siguiente temporada la otra o sea la siguiente no la otra o sea sabes no sé sería un poco tontería no porque queda mucho tiempo todavía para dos temporadas siguientes no sé pero bueno estos son simplemente filtraciones el usuario no sé si he dicho el nombre pero se llama dat1minigui el que ha sacado esta información y tal de rosy no se sabe nada más simplemente pues parece ser que la historia puede ser que tenga se rumorea de que tenga que ver con que es una persona que instruyó a watson en como que la enseñó o algo no sé no sé el caso es eso yo sinceramente mi opinión es que esta foto con la chica con el traje del movimiento y todo eso pienso que no es cripto porque cripto se le ve un personaje no sé más grande es que la chica en la foto pues no sé no parece una persona muy alta y cripto además que es creo que cripto es un chico y la foto es una chica creo que cripto es más grande o sea al menos lo poco no sé yo mi teoría es que este de que esta chica no está haciendo el personaje de cripto creo que no no lo sé ya lo veremos el caso esa es la información espero que os haya servido que os haya gustado repito cogerla con pinzas a lo mejor no sale o a lo mejor sí o a lo mejor sale distinto vete tú a saber pero quería traeroslo y pues nada si te gusta Apex no dudes en suscribirte y en seguirme por las redes y todas esas putas mierdas que tengo que decir porque claro si no lo digo no soy youtuber ¿sabes? es que ese es el starter pack de un videogamer de youtube ¿sabes? nada estoy de coña así que bueno si me quieres seguir sígueme y si no pues yo que sé pues no me siga ¿sabes? no hay más opciones así que bueno nos vemos en el siguiente gameplay ¡adiós!